Hoy les hablaré de, la bocanía anómala es la única especie conocida del género extinto la bocanía de dinosaurio terópodo, probablemente tiranosauroide, que vivió a finales del período cretácico superior, hace aproximadamente 73 millones de años, en el campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. En el verano de 1970, la National Geographic Society y el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles organizaron una expedición paleontológica conjunta, liderada por el geólogo William J. Morris, al arroyo del Rosario en Baja California, México. Durante la prospección, el voluntario Arley James Garbani descubrió el esqueleto de un terópodo al norte de Punta Baja cerca del Cerro Rayado. Garbani excavó el sitio entre 1970 a 1971. La especie tipo, la bocanía anómala, fue descrita y nombrada por Ralph Molnar en 1974. El nombre del género se refiere a la formación la bocana roja, nombrada así por la bocana roja. El nombre de la especie, anómala, significa anómalo en latín, en referencia a su distintiva constitución. El holotipo, LACM 20.877, fue hallado en una capa de la formación la bocana roja, que data de finales del campaniano, hace unos 73 millones de años. Consiste en un esqueleto muy fragmentario con elementos craneales, incluyendo un cuadrado derecho, un frontal izquierdo, una pieza de maxilar izquierdo, un fragmento del dentario, un cheurón, las partes superiores de ambos isquiones, la parte media del eje del pubis derecho, la mayor parte del segundo metatarso derecho, una falange peral y varios dientes perdidos. Los elementos no estaban articulados, sino dispersos sobre una superficie de cerca de 2 metros cuadrados, y considerablemente erosionados. Los restos estaban mezclados con las costillas de un adrosauroideo. Aunque su tamaño exacto es difícil de establecer, la bocanía era probablemente un carnívoro de tamaño medio, de cerca de 6 metros de largo. Gregorio S. Paul estimó su longitud en 7 metros y su peso en 1,5 toneladas en 2010. Dado que la bocanía se basa en material fragmentario, sus afinidades son inciertas. Molnar notó ciertas similitudes entre la bocanía y los tiranosauridos, pero él no asignó a la bocanía a ninguna familia, clasificándolo como un terópoda incertaes edis. Molnar comparó especialmente a la bocanía con Indosaurus y Chilantosaurus maortuensis, el cual luego fue situado en el género independiente Shao Chiron. Paul en 1988 lo refirió a su ayosauridae, que era parafilético de los tiranosauridos. La bocanía fue considerado como un posible tiranosauroideo en la revisión de 2004 del grupo por Thomas R. Holtz, J.R., quien, sin embargo, señaló que las similitudes con los tiranosauridae son compartidas con los coelurosauria en general, no posee sinapomorfías de los tiranosauroideos, y que la bocanía también muestra rasgos de los más primitivos abelisauridos como los frontales gruesos y el cuadrado reclinado. Por otra parte, el Chiron en forma de L y los lados aplanados del segundo metatarso indican que se ubica dentro del grupo avanzado Tetanurae.